¿Cuándo opina, presidente? Buenas tardes. Acabamos de terminar una conferencia de presidentes que creo que ha sido muy relevante e importante por varias razones. Primero, por el lugar en el que la misma se está celebrando. Creo que ha sido una decisión acertada venir a La Palma a celebrar esta conferencia de presidentes porque era una manera de poner de manifiesto por parte de todas las administraciones autonómicas de España nuestra solidaridad con el pueblo de La Palma y con el pueblo del Canario en general. Creo que es relevante no solamente como gesto humano plenamente justificado, sino también por la trascendencia política. Aquí, al fin y al cabo, estábamos dando constatación pública de dos de los pilares fundamentales de nuestra Constitución, de nuestro modelo de convivencia, que es el de la unidad y la solidaridad. Son dos valores, dos principios constitucionales que además yo considero, y así lo he dicho en mi intervención, son inseparables. Uno y otro no se pueden tratar de manera separada, van unidos. La unidad de España y la solidaridad de todos los españoles para acudir en socorro y en auxilio de España allí donde España más lo necesita. Y al respecto de esta consideración que estoy haciendo, he mencionado, me he permitido mencionar en mi intervención, a uno de los canarios más insignes a lo largo de toda la historia, a don Benito Pérez Galdó, que en uno de los episodios nacionales decía algo parecido a lo que yo acabo de decir, a la llamada del corazón, toda la sangre tiene que acudir en su auxilio. Pues eso es lo que hemos hecho hoy aquí y hemos podido también comprobar cómo este pueblo de La Palma, a pesar de la adversidad, a pesar de las dificultades que ha vivido, a pesar de la tragedia todavía presente, porque hay muchas familias que no han podido volver a su casa, hay todavía muchísimos negocios que no han podido volver a la actividad. A pesar de eso sigue siendo un pueblo amable, un pueblo acogedor, un pueblo con una actitud hospitalaria verdaderamente impresionante. Me ha recordado muchísimo Ceuta y también he tenido la ocasión de comentarlo, porque no solamente es ese vínculo de la extrapeninsularidad, también es el vínculo a la dificultad, que nos hace más fuertes, nos hace más resilientes, nos hace con mayor capacidad para superar las adversidades, desde la implicación, desde la solidaridad y desde el esfuerzo. También ha sido importante por el contenido de la reunión, por el orden del día, ha habido asuntos muy importantes, como es la aprobación o recomendación acerca de un plan nacional de protección civil, eso hecho en La Palma también tiene una especial significación, el reglamento de la conferencia de presidentes para sesiones futuras o la evolución de la pandemia, pero estos son temas recurrentes, este último sobre todo es muy recurrente y tienen información suficiente. Creo que ha habido dos temas centrales, que además forman parte de la declaración de La Palma, que hemos suscrito y que se hará pública y todos ustedes tendrán conocimiento de la misma, es lo que ha centrado la intervención del presidente del Gobierno y las intervenciones de todos los presidentes que hemos intervenido después del presidente del Gobierno. Y al respecto yo he dicho dos cosas fundamentales, ¿no? La primera de ellas es que todos coincidimos en que España y el resto de Europa está viviendo un momento extraordinariamente preocupante, delicadísimo, de una altísima exigencia, de unas dificultades, de una envergadura tremenda. Y que cuando se viven estas situaciones, la única manera de abordarlas es desde la unidad y la complicidad. Unidad y complicidad en el plano institucional y también unidad y complicidad en el plano político. Y la segunda cuestión a la que también me he referido es que hay en determinadas cuestiones, situaciones como esta y asuntos como este. Es decir, si se trata de gestionar asuntos que son de interés estratégico nacional, como es el caso de responder a la guerra de Ucrania, o como es el caso de la gestión transparente, objetiva, eficaz, eficiente, participativa y ágil de los fondos europeos, o si se trata de defender a España y a Europa, ante estas situaciones todos tenemos la obligación de apoyar al Estado. Todos tenemos la obligación de apoyar al Poder Ejecutivo del Estado, por tanto al Gobierno de la Nación. Y luego me he permitido también descender a ámbitos que afectan específicamente a nuestra ciudad, pero que están relacionados con lo que hemos hablado porque siguen siendo asuntos de Estado. Y yo he apelado a la necesidad de culminar cuanto antes sea posible y poner en marcha el plan integral para la protección y seguridad y estabilidad de nuestras dos ciudades autónomas, que está recogido este plan en la Estrategia de Seguridad Nacional. Le he pedido al Gobierno apoyo al respecto. Se está trabajando con interés. Hemos podido constatar con las conversaciones que hemos tenido a título particular, tanto con el presidente del Gobierno como con el resto de ministros, que hay mucho interés en que este plan salga adelante como una iniciativa estratégica para toda España. Y también le he dicho que en esa actuación, por parte del Gobierno de la ciudad, y me atrevo a decir que por la práctica totalidad de la Asamblea, lo que el Gobierno de la nación va a encontrar, como encontró en relación con el gravísimo episodio de mayo pasado que vivimos en Ceuta, es lealtad institucional, responsabilidad y sentido de Estado, por lo mucho que está en juego. Y también, al hilo de una consideración apelando a la solidaridad del resto de autonomías que ha hecho el presidente del Gobierno canario, yo he secundado esa petición y me he permitido también solicitar del resto de autonomías y del propio Gobierno apoyo a nuestra ciudad en el ámbito de la presión migratoria y en particular en lo que concierne al ámbito de los menores no acompañados. Todo el mundo lo ha entendido y al mismo tiempo que he pedido solidaridad, también he agradecido la solidaridad que se prestó en su momento, concretamente en este dramático y difícil episodio de mayo. Ahí las comunidades autónomas nos echaron una mano y lo que creo que procede es establecer mecanismos estables para que las consecuencias de esta presión migratoria sean repartidas de manera equitativa, justa y solidaria por todas las comunidades. Y también establecer mecanismos de contingencia para cuando surjan determinadas crisis que pongan en riesgo las capacidades para responder debidamente a esta presión. Yo creo que está bien, ¿no? ¿Quieren algo más? Preguntarle, presidente, esta mañana Pedro Sánchez hacía mucho hincapié precisamente a lo que usted ha comentado, unidad, por un lado, y también la importancia de los fondos europeos de cara a esa recuperación, a esos retos de futuro, teniendo en cuenta el contexto actual. Ceuta ya está trabajando precisamente en él. Bueno, yo creo que los fondos europeos que financian el plan para la transformación, recuperación y resiliencia, entre las palancas que contempla, palancas son los ejes vertebradores del plan y los objetivos fundamentales del plan, en gran medida van dirigidos a la transición ecológica, al ahorro energético, por tanto, están tocando temas y asuntos que están directamente relacionados con la crisis derivada de la guerra de Ucrania. Una guerra que es fruto de la invasión por parte de la Federación Rusa de un país soberano, una invasión absolutamente injustificada, contraria al derecho internacional y que además creo que suscita la solidaridad de todos los españoles. Por tanto, en ese sentido, en ese sentido creo que el plan de transformación y de recuperación puede ser una oportunidad para abordar esa problemática energética que es tan importante. Y al mismo tiempo también puede ser útil y necesario, en nuestro caso, para servir de una inyección adicional a la financiación del Plan Integral para la Seguridad y Estabilidad de Ceuta y Melilla que, como decía, estábamos elaborando. Muchas gracias. Muy amable.